¿Cuánto lloras por las veces que intentaste? ¿Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste? Solo tienes pena y tristeza, el futuro en cierto esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Mi corazón anhela Mi corazón anhela algo real Y mi corazón anhela algo real Mi Señor viene a mí y me ayuda a seguir Paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Sé mi esperanza cuando no puedas seguir Aun con un mundo hecho de la sol El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Paz en la tormenta Sé mi esperanza cuando no puedas seguir Aun con un mundo hecho de la tormenta El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta 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 En paz en medio de la tormenta